Ajá, ajá, ajá 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 Quieres tú y quiero yo, ajá ¿Qué haces tú y qué hago yo, ajá? Puedes tú si puedo yo, ajá ¿Ves así qué fácil es? Hacerlo aquí es un placer ¿Ves así qué fácil es? Hacerlo aquí es un placer ¿Ves así qué fácil es? Hacerlo aquí es un placer Da 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 Da, 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 da Es así que fácil es No puedo ya, ¿qué voy a hacer? No insistas más que no podré Quieres tú, no puedo yo Esta historia terminó Despídeme, ya no hay amor Quiero reír, gozar, sentir Quiero reír, gozar, sentir Quiero reír, gozar, sentir Quiero reír, gozar, sentir Da, da, da 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 Admerede ir, gozar, sentir Da, 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 me reír o fa sentir Da, 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 me reír o fa sentir Da, 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 me reír o fa sentir Da, da, da Da, da, da Da, da, da Da, da, da Da, 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 quiero reír o fa sentir Da, da, da